...con Bruno que nos trae imagen desde el lugar donde está la información. Andrea lo decía, un accidente de tránsito que complica la normal transitabilidad en la zona de lo que es Ruta Nacional 168. Bruno. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos en la Ruta Nacional 168, Manos, Santa Fe, frente a la ciudad universitaria. Acá hubo un choque en cadena. Cinco vehículos más, ya que ahora quedan tan solo tres. Son cinco los vehículos involucrados. Una Mercedes-Benz, detrás de todos. Una camioneta utilitaria, marca Volkswagen. Un C4, Citroën C4. Y también había una Chevrolet S10, lo que pudimos ver, cero kilómetros, lo que me decía el dueño, que hace una semana la había sacado y que fue uno de los protagonistas de este accidente. Y había otro auto más que ya se había retirado porque, bueno, los golpes que había recibido ese vehículo, los daños que había recibido, eran mínimos y es por eso que ya lo han retirado de lo que es la cinta fáctica de estos dos últimos vehículos que recién mencionábamos. Vean el C4 cómo ha quedado. Este vehículo, totalmente destruido en su trompa, totalmente destruido. Este es el tercer vehículo en esta fila con este choque en cadena. También en la parte de atrás se prueba alguna gozadura. La peor parte se la lleva a esta camioneta de Volkswagen utilitaria. Han tenido que trasladar a dos personas. Dos personas jóvenes, ya que son mayores de edad. Son dos personas pobres las que han llevado para poder ver cómo muestra esta ondulación el vidrio, el parabrisas, porque ha golpeado la cabeza la persona que manejaba justamente esta Volkswagen utilitaria y detrás la Mercedes-Benz. Una camioneta, también medianamente nueva, con patente nueva, que ha chocado de atrás a esta utilitaria y que ha quedado destruida en su trompa. Son cinco vehículos que protagonizaron este accidente de cadena, más allá de que tan solo queda tres. Está trabajando el Comen desde el primer momento. También está trabajando lo que es la unidad de control de la municipalidad. Hay inspectores trabajando aquí, en este lugar. Son cinco vehículos que protagonizaron el accidente en cadena. Por supuesto que reduce mucho el tránsito, que complica aún más con lo que es el ingreso del reductor Oroño hacia lo que es la ciudad de Santa Fe en ese ingreso. Pero bueno, hay dos personas trasladadas, con golpes neves, producto de este choque en cadena que se produjo hace minutos nada más. Bueno, mucha precaución, por sobre todas las cosas, para quienes tienen que venir a la capital de la provincia, por ruta nacional 168. Esto es prácticamente, como decías, a la altura de la ciudad universitaria. Cinco vehículos que se pueden ver algunos todavía en la calzada. Está trabajando el personal de tránsito, Bruno, ¿no? Sí, sí, están trabajando los inspectores, están trabajando el Comen. Aquí en el lugar ha llegado la grúa municipal para trasladar a uno de los vehículos, al T4, para poder liberar ya la calzada. Pero la situación es realmente hasta ahora muy compleja. Ustedes, yo, los muestro desde el lugar donde ocurrió justamente el accidente. Pero ustedes con las cámaras seguramente van a poder enfocar un poco más hacia atrás de la ruta de la ciudad de 168 y se ven largas filas. Largas filas se ven por la ruta de la ciudad de 168. Repetimos, mano hacia Santa Fe, donde se produjo ese accidente en cadena. Bruno, muchísimas gracias. Ha sido muy completo el informe. Además, con imagen desde el lugar donde ha ocurrido este accidente. Choque en cadena, cinco vehículos involucrados. Está trabajando personal de control del municipio. Además, ahí vemos una grúa que está removiendo a uno de los vehículos. Precaución a la altura de Ciudad Universitaria. Hay una reducción de calzada. Está trabajando personal de tránsito después de este accidente que involucró a cinco vehículos. Bruno, volvemos en un ratito. Muchas gracias. Dale, dale, dale. Vamos a seguir entre un rato nada más. A ver si ya van a quitar a cada uno de los vehículos. Queríamos hablar con alguna de las personas. A ver, dale. Pero bueno, están todos hablando por teléfono. Algunos comunicándose con las familias. A ver si podemos hablar. Dame un segundo, Gustavo. Dale, dale. Trabajá tranquilo. Allí está Bruno Ballesteros en Ruta Nacional 168. Altura Ciudad Universitaria. Mientras vemos las imágenes, cinco vehículos. Choque en cadena sentido a la capital de la provincia. Están allí los vehículos trabajando personal de tránsito. También está trabajando la grúa del municipio. Tratando de remover estos vehículos que generan una reducción de calzada importante. Hay que recordar que a esto se suman también las tareas de repavimentación en Ruta Nacional 168 por parte de Vialidad Nacional. Y esto genera aún más demoras para quienes vienen a la capital de la provincia. Precaución. Precaución y paciencia. Bruno. Sí, señora. ¿Usted es la madre del chico que conducía la camioneta? Sí, se le dieron al Cuyen y estaba lastimado en la cabeza por el golpe. Y es lo único que sabemos. Yo ahora me voy a dirigir al Cuyen. Así que la verdad que no. Es lo único que sabemos. ¿No pudo comunicarse con él? Está bien. Él puede hablar con nosotros porque le estábamos preguntando a ver si se llegó la billetera. Porque fue revuelto, que tiene el trabajo, el plomero, así que tiene todas las herramientas, la camioneta. ¿Y dónde venía? Él vive en Rincón. Y venía para Santa Fe como todos los días. Como todos los días trabajaba. ¿Le explicó, le contó cómo fue el accidente? Y no, que el de atrás frenó porque él, digamos, no sé con quién bien se chocó con allá, porque por la trompa. No sé si había otro vehículo ahí. Pero bueno, de atrás y adelante fue un choque en cadena. Pienso por lo que veo que fue así. Así que es lo que puedo decir. Está bien, José. Por lo menos estamos hablando con él y está bien. Él está consciente, lo trasladó a la ambulancia. Pero bueno, ahora voy para saber cómo se encuentra. Gracias. Bueno, agradecemos a esa señora que es la madre de la persona que está trasladada al hospital José Maracruz quien conducía esta Volkswagen utilitaria. Bruno, completísimo el informe. Volvemos en un ratito. Abrazo. Un abrazo. Allí está, Bruno Ballesteros. Reiteramos.